Con la participación de autoridades locales y público en general, ayer se realizó la inauguración de la exposición patrimonial Topater, Echos de un Legado Ancestral, la cual se hizo este año en el marco de la conmemoración del Mes del Patrimonio, actividad organizada por el Área de Patrimonio y Museos de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, en colaboración con Minera El Abra, filial Freeport McMora, para que los loínos puedan apreciar alrededor de 100 piezas arqueológicas encontradas en el sector de Topater, lugar donde habitaron las primeras civilizaciones calameñas. La finalidad de esta muestra es poner al servicio de la comunidad de Calama un reencuentro con las profundas raíces de la prehistoria andina, reconstruyendo la historia por medio de los vestigios de los primeros hombres que llegaron a estas tierras hace miles de años. Estamos, como anteriormente se mencionaba, muy contentos de poder abrir esta exposición en el Mes del Patrimonio para poder celebrarlo muy junto a nuestras raíces, muy junto a las cosas que se han podido rescatar de nuestra cultura. La verdad es que para nosotros esto es algo muy importante, destacar el esfuerzo que hace la gente que trabaja en Patrimonio, que trabaja en la conservación de cada una de estas cosas que son exhibidas hoy, para que los niños, sobre todo los niños de nuestra ciudad puedan disfrutarlo. Tenemos en el orden de las 100 piezas, que son las piezas museables de la colección. Lógicamente esta muestra es mucho más grande, pero por razones de espacio estamos exhibiendo lo más relevante. Los horarios para visitar la muestra patrimonial, que estará abierta al público hasta el domingo 28 de mayo, serán de 10 a 13 horas por la mañana y de 17 a 21 horas por la tarde, siendo su entrada totalmente liberada. Además están contempladas visitas guiadas para los estudiantes calameños, las que se llevarán a cabo del 17 al 19 de mayo. Como empresa Labra nosotros hemos aportado a la cooperación en un proyecto que se llama Puesto en Valor, desde 2015. En ese proyecto se realizó ordenamiento, clasificación de los objetos, en esa exposición y también equipamiento de depósito. Y para nosotros como empresa siempre ponemos mucho valor en el tema de patrimonio, de cultura, así que estamos muy orgullosos de este proyecto. Es de gran importancia porque estamos en una zona donde la riqueza es tremenda en este aspecto arqueológico, paleontológico también, pero es necesario que la gente lo conozca. Entonces, esta es una buena instancia en el centro de la ciudad, en el Paseo Ramírez, conocido por todo, para que la gente lo pueda apreciar, valorar y en esa medida cuidar también. En tanto, el jueves 25 de mayo a las 19 horas, en el contexto de la misma muestra arqueológica, se realizará una charla de carácter patrimonial titulada Las Maravillas Escondidas de Calama, a cargo de César Colque, comunero de la Quebrada San Salvador, quien detallará algunos secretos ocultos que se encuentran escondidos dentro de la misma comuna. Buenos panoramas para disfrutar en familia, siendo una oportunidad única para aprender sobre la prehistoria de Calama. Gracias por ver el video.